La riata. Yo leí Mein Kampf en inglés, güey, y no me chuté el de Salinas, güey, en español. El de Mein Kampf, ¿cuántas páginas tiene? No sé, güey, como mil y madre, güey. A la verga, es el de Milusha, ¿no? El de Hitler. Simón, Mein Kampf, bebe. El Copfefe. Oye, este, y que estas tácticas religiosas son justamente los grupos de este documental los que se ven más afectados, güey. Gente que es muy propensa a creer en religiones es muy propensa a creer en esta chingadera. Y es la misma lógica, güey. Es la misma lógica que utilizan, o sea, lo que tú decías ahorita, si tú les dices, oye, güey, ese pedo no, pues para mí no. Entonces tú te vas a condenar y te vas a ir al infierno, güey, o vas a vivir en el infierno de la no independencia financiera, güey. Así es. Y quédese con esta frase ya para cerrar. Antes de yo ver ese documental, me voy a borrar un videíto. Me torció un Uber, güey. Hace cuenta que el vato empezó a sacarme plática y a sacarme plática, güey. Total que el güey, o sea, así, güey, en tres minutos, ya me está platicando que el ministro de su iglesia, no sé qué chingadas, güey. Que él no creía, güey, pero que él iba ahí nomás a cotorrearse. Pero que el vato lo había desmayado y que no sé qué chingadas, o sea, y el güey insistió, insistió todo el viaje, güey. O sea, el objetivo de él cuál era, güey, que yo le dije, no mames, güey, ¿cuál es el templo, hermano? Yo caigo ahí. Pero te lo presenta como una plática casual, ¿no, güey? De que no, yo no sé qué pasó. Yo no creo en eso mucho. Yo no creo mucho en eso, pero a mi mamá le pasó. Pero ya soy rico. Anduvo Rolando antes de que saliera este documental, antes de que yo viera, porque el documental ya lleva, creo que un año, güey, en Netflix. Antes de que yo lo viera, anduvo Rolando en Facebook un video y en WhatsApp un video comparando las estrategias de las empresas multinivel con los Simpsons. Y en los Simpsons caracterizaron muy bien en un capítulo de una religión este pedo de los multiniveles. Y le dejaron claro, un negocio para cualquier tipo de organización necesita gente en específico. Gente en específico para hacerla crecer, hacerla triunfar. Y si cualquier persona puede integrar una organización o un negocio, entonces el negocio es esa persona que se está integrando. Así como los partidos políticos de masas, así como las organizaciones religiosas. Si cualquiera puede entrar, el negocio es que esa persona entre. Y pues ya. Es lo que yo tengo que decirles de los changarros esos. Vámonos con la recomendación del Felipe. El tren recomendó.